El alcalde de Telde, Héctor Suárez, mantuvo un encuentro con diversos empresarios del Parque Empresarial Econara, situado en la zona industrial de Melenara. El encuentro se enmarca dentro de los acercamientos que el Edil está manteniendo con los diferentes sectores para acercar posturas y elaborar estrategias de coordinación entre ambos. Durante la reunión a la que asistieron más de una veintena de empresarios, Suárez apuntó que Telde tiene que ser un polo de atracción para otras empresas que quieran instalarse o desarrollar su actividad en Gran Canaria. Ejemplo de ello es Econara, ubicado en una zona estratégica de la isla para desempeñar sus funciones y actor principal en la generación de empleo, riqueza y oportunidades para el municipio, para Gran Canaria y para Canarias en general. Por su parte, el gerente de Econara, Javier San Pedro, hizo hincapié en las líneas de colaboración que quieren llevar a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de Telde, ya que en Econara hay instaladas más de 100 empresas que generan 1.200 empleos directos de calidad, muchos de ellos para personas del propio municipio de Telde, y añadió que uno de sus objetivos es abrir el parque a la sociedad, remodelándolo y haciéndolo accesible a todos. El debate de la investidura del socialista Ángel Víctor Torres como próximo presidente de Canarias se celebrará las próximas 11 y 12 de julio, según ha anunciado este jueves el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Matos ha hecho este anuncio tras reunirse durante la mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios, que han expresado su parecer tanto sobre la fecha como sobre su apoyo a la candidatura de Torres. Los grupos PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG, que suman 37 votos, uno más de la mayoría absoluta, han anunciado su apoyo a la candidatura de Torres y siguen avanzando en cerrar el pacto para un gobierno de coalición. El candidato a la presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado que el gobierno será paritario entre hombres y mujeres y que habrá algunos cargos intermedios de áreas técnicas que serán funcionarios o técnicos, independientemente de su afiliación política. Torres ha adelantado que el programa de gobierno no será de continuidad, sino alternativo, y dará prioridad a sanidad, educación y políticas sociales. El candidato ha subrayado que los cuatro partidos que conformarán el gobierno han cedido en las negociaciones y ha mostrado su confianza en que la misma lealtad que él demostrará le será correspondida. El diputado de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias y líder de este partido a nivel autonómico, Román Rodríguez, ha avanzado este jueves que habrá perfiles técnicos en la Consejería de Hacienda, que previsiblemente gestionará tras la conformación del gobierno. Rodríguez ha señalado que bastantes de las responsabilidades de su departamento serán desempeñadas por perfiles técnicos porque creen mucho en la estructura funcionarial de la comunidad autónoma. Ha agregado que es partidario de buscar perfiles lo más adaptados al desempeño de cada área y ha opinado que debe haber un buen nivel de especialización. Además, Rodríguez ha apuntado que no ha pensado en incorporar a ningún militante de algún partido de la oposición a sus áreas de gobierno, pero que si se pone alguien a tiro puede ser, si bien lo importante es el programa y lo que debe predominar a su juicio es la eficiencia y la consecución de resultados. Por su parte, la portavoz de Si Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemi Santana, ha subrayado que la responsabilidad es importantísima para su grupo parlamentario. Por la Consejería del Área Social que va a gestionar en el próximo gobierno de Canarias, dado que hay mucha gente en situación de pobreza y exclusión social, por eso están buscando los perfiles más idóneos, sean de su organización política o independientes. Ayer se presentó en las oficinas municipales de San Fernando de Maspalomas el VI CAM International Rotary Maspalomas Paz Positiva y No Violencia, un evento social y cultural promovido por Rotary Club Maspalomas que pretende promover los valores del respeto, la solidaridad, la paz y la economía social entre los jóvenes y que tendrá lugar del 6 al 19 de julio en San Bartolomé de Tirajana. El proyecto que se inserta en el programa de la Universidad de Verano de Maspalomas incluye un ciclo de conferencias de carácter internacional abierto al público y toda una serie de actividades tanto culturales como de ocio y deportivas pensadas para los jóvenes inscritos. Una treintena de jóvenes de más de 20 nacionalidades distintas vivirán durante 13 días una experiencia única, en la que no sólo asistirán a talleres y conferencias impartidas por expertos de destacadas materias y profesores universitarios, sino que además podrán conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Gran Canaria, así como disfrutar de la práctica del deporte y el ocio al aire libre, en un entorno privilegiado y con el mejor clima del mundo. Después de que el informe científico concluyera, después de más de un año de trabajo, que es casi imposible localizar la fosa en la que se encontrarían los restos de los fusilados de San Lorenzo, los familiares de estas víctimas del franquismo han anunciado que emprenderán acciones judiciales contra las instituciones políticas que usen el nombre de su abuelo, el sindicalista Francisco González, en cualquiera de sus propuestas sobre memoria histórica. A pesar de los desilusionantes resultados del informe, el Comité Científico de la Universidad de Las Palmas que elaboró el estudio ha planteado algunas propuestas como convertir el cementerio de Vegueta, donde estaría la fosa, en un lugar de memoria. Aunque, sin embargo, esto para los familiares es solo un parche. Este jueves, un día después de que la familia conociera los resultados del estudio científico, los familiares han enviado un escrito vía WhatsApp al presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, al concejal de urbanismo de la capital Gran Canaria, Javier Doreste, a los científicos que participaron en las investigaciones Javier Velasco y Javier Márquez, y al director general de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán, exponiéndoles que esto que han hecho es indignante en relación a la incertidumbre que han vivido desde febrero, para que luego en la reunión les ningunearan de la forma más cruel que se le puede hacer a los nietos. Además, en el mismo se advierte de que cualquier organismo público que utilice el nombre del abuelo de Paco y Pino González en cualquier asunto sobre exhumación o en la propuesta que se va a realizar de convertir el cementerio de Las Palmas en un lugar de memoria, será denunciado. La Consejería de Industria del Gobierno Canario ha advertido al Ayuntamiento de Telde con cortarle el suministro eléctrico al Colegio Príncipe de Asturias, si no subsana con carácter urgente, deficiencias muy graves que ponen en riesgo la seguridad de la instalación del centro. Técnicos de industria hicieron una inspección de oficio en mayo pasado y comunicaron al consistorio qué defectos debía resolver y en qué tiempo. Por lo pronto, el corte, aunque estaba ultimado, no se ha ordenado aún. El consistorio ya se ha puesto a la tarea, ya ha encargado de inmediato el arreglo de esas deficiencias, sobre todo de aquellas que industria entiende imprescindibles para permitir que siga conectado a la red. Los defectos tienen que ver en general con la obsolescencia de parte de su instalación eléctrica. El Príncipe de Asturias figura entre los más antiguos de Telde, con 42 años, por lo que el complejo de cableado y cuadros por los que recibe el suministro energético no cumple con las más recientes normativas que regulan ese tipo de instalaciones en España. En cualquier caso, desde la Concejalía de Educación que coordina Juan Francisco Artiles, se lanzó este miércoles un mensaje de tranquilidad a la comunidad escolar del centro. En una nota municipal comunica oficialmente que ya se han adoptado las medidas necesarias en aras a garantizar la seguridad de las personas que transitan por el complejo. De todas formas, antes de hacerlo público, Artiles mantuvo un encuentro con la directiva de la AMPA para informarle de primera mano del aviso de industria y de las acciones a acometer. 48 artistas de 18 nacionalidades diferentes preparan estos días los últimos detalles de Toten, el espectáculo que el Circo del Sol va a mostrar en su gran carpa blanca durante todo el verano en Maspalomas, cuya primera función tendrá lugar hoy viernes para invitados. Mientras se pone todo a punto para el estreno, los artistas ensayan sus números durante varias horas al día y se esfuerzan en mantenerse en forma en un recinto que tiene todo lo necesario para ello como un pequeño gimnasio en el que acróbatas, contorsionistas y otros artistas se preparan. La artista lagunera Juana Fortuny imparte una charla-coloquio sobre su obra en la nueva edición del programa Encuentros en la Biblioteca, que se celebra hoy a partir de las 7 de la tarde en el Centro Atlántico de Arte Moderno. La actividad comienza siempre con una exposición sobre el trabajo que desarrolla cada artista y concluye con un diálogo entre el público y la propia ponente. Es un encuentro de pequeño formato que permite al público interactuar y conocer de cerca la producción y los procesos creativos de artistas residentes en Canarias. Juana Fortuny es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, vive y trabaja entre Gran Canaria y La Laguna y practica la construcción artesanal a través de telas y retales, empleando una técnica que exige dedicación e implica perseverancia. La creadora ha expuesto en Canarias y en Madrid. Su última exposición individual se presentó en 2018 en el Centro de Arte La Regenta, bajo el título Madrigueras. Anteriormente expuso otras muestras como Paraíso en la Sala Bronzo de La Laguna y el proyecto El Camino de la Tortuga, que se exhibió en el Espacio Canarias de Madrid, en el Centro Cultural de la Caja de Canarias y CA de Las Palmas y en el Ateneo de La Laguna. Carla Suárez volverá a estar en la tercera ronda de Wimbledon como el año pasado al vencer a la francesa Pauline Parmentier por 7 a 6 y 7 a 6. La tenista Gran Canaria es la única representante española que queda en el torneo después de las eliminaciones en primera ronda de Garbini Mugurusa, Sara Sorribes y Paula Badosa. Es la cuarta vez que Carla Suárez alcanza esta ronda en el torneo inglés, donde debutó en el 2003, y su mejor resultado hasta el momento han sido dos octavos de final en el 2013 y en el 2016. Suárez comenzó nerviosa y se encontró de salida con un 5 a 2 en contra, que logró remontar en cuanto se tranquilizó y jugó con paciencia hasta forzar el tibric y ganar el primer set. En el segundo, Carla Suárez también estuvo abajo en el marcador, pero recuperó la situación con un juego inteligente ante la tenista francesa, que estaba demasiado ansiosa. Parmentier logró forzar el tibric, salvando antes tres match balls, pero en el juego decisivo sus errores permitieron a Carla Suárez tomar una ventaja definitiva de 6 a 1. Solo Benito Ramírez tiene opciones de quedarse en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas del cupo de jugadores cedidos que ahora regresan a la disciplina del club. El canterano, que ha completado una temporada regular en las filas del Rayo Majadahonda, cumplirá 24 años dentro de una semana y ha llamado la atención de Pepe Mel por su polivalencia y recursos. Pero está por ver que se puede hacer sitio en la plantilla y será evaluado durante las próximas semanas antes de tomar una determinación definitiva. El resto de futbolistas que estuvieron a préstamo figuran en el escaparate con el fin de poder cerrar alguna venta o si procediera una nueva sesión, porque para las finanzas de la entidad son inasumibles los contratos de varios de los implicados, casos de Mauricio Lemos, Mateo García o Cristian Rivera y urge liberarse de esta carga salarial por la fuerte recesión económica que ahora marca el paso de la Unión Deportiva. El problema viene por la ausencia de ofertas para colocarlos y que ahora es motivo de preocupación en la zona noble del Gran Canaria. Mauricio Lemos se ha devaluado como nunca tras perder la condición de internacional con Uruguay y estancarse en el Sausolo italiano. Mateo García tiene cártel en Grecia, pero todo queda de momento en más ruido mediático que propuestas por su pase. Y por Cristian Rivera y Mantovani, también hay predisposición a negociar un futuro fuera de la Unión Deportiva, sin que hasta la fecha lleguen posibilidades que así lo permitan. La intención de la dirección deportiva era dar salida a los que no cuentan antes del lunes, día en el que comienzan los entrenamientos de pretemporada, pero ese propósito parece inviable. Los intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales predominarán hoy viernes en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las Islas de Mayor Relieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Habrá temperaturas con pocos cambios y el viento será del nordeste flojo a moderado. En el mar habrá componente norte o noreste de fuerza 4 o 5, fuerte marejada en el este y marejada en el norte y mar de fondo del norte de un metro.